Bueno, seguimos compartiendo desde aquí, informa por la pantalla de Argentinísima Satellital. Y ahora los invito a compartir nuestra próxima nota. Bueno, acaban de finalizar el hermoso show acá en el Bicépolo, en Cultura Bicépolo. Sí, estamos muy contentos, Bicía, la verdad que sí. Están todos saludando por su lado, mis compañeros. Estamos muy contentos con un show muy lindo. Hubo mucha gente que vino a vernos, de todos lados. Estoy muy contenta. Quiero agradecer a Cultura Brown como siempre. Así que gracias, gracias Virginia por estar siempre atentos. Nosotras también estamos muy agradecidas. Y bueno, que sigan estas presenciales así, ¿no? Que sigan las presenciales y las peñas. ¡Que vuelvan! Bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Acompañando también a Karina en este show que presentó en el Bicépolo en Bursaco. ¡Y bailaste con Natalia! Nati, una amiga, amiga yo de la vida. Imagínate que nos conocemos desde la secundaria. ¡Ah, qué bueno! Un placer, la verdad que lo disfruté. Karina, una gran artista. Y bueno, cada día canta mejor. Estar a Censu, que era una banda impresionante. Hoy la rompieron, como lo vieron haciendo. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Nosotros lo disfrutamos. No, lo disfrutamos menos. Gracias, gracias por invitarnos. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Está aclarando, vamos a pescar para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos.